Música Morena tu cabalí, ay dime quien te lo dio A mi nadie me lo ha dado, mi dinero me costó Música Un loco junto ayudante es pariente Música Morena tu cabalí, ay dime quien te lo dio A mi nadie me lo ha dado, mi dinero me costó Tuve lugar para verlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para verlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Andándome yo paseando por las calles de Huacasco Por ahí va pasando y se me fue mi cabalí Tuve lugar para haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Morena tu cabalí, ay dime quien te lo dio A mi nadie me lo ha dado, mi dinero me costó Tuve lugar para haberlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando Música Música Música